buenos días buenas tardes buenas noches no importa en el momento que usted está viendo este vídeo les doy la bienvenida y al mismo tiempo quiero darle las gracias a todos los que están suscritos a mi canal aquellos que me han dejado algún comentario muchísimas gracias a toda mi gente bonita donde quiera que se encuentren hoy vamos a hacer una receta de pasta de bocadito aquí los dejo con los ingredientes y comenzamos bueno esta preparación es muy rápida fácil es sencilla lo primero que vamos a hacer es poner el jamón en una batidora o en un procesador de comida estamos usando una libra de jamón estilo serrano aunque puedes comprar también lo que es los recortes de jamón que los venden en algunos mercados para entonces hacer esta preparación molemos primeramente el jamón entonces lo próximo que vamos a hacer es comenzar a agregar lo que es el pimiento rojo que es un pimiento entero cortado en pedacitos el pepinito y volvemos a moler a veces tenemos que molerlo de varias formas o varias veces porque no siempre se muele muy rápido así que vamos a moverlo un poquito para de esa forma a ayudar también a la batidora continuamos moliendo lo volvemos a mover entonces a continuación lo que vamos a hacer es agregarle un queso crema de 8 onzas 3 cucharadas de mayonesa si es mayonesa casera mucho mejor y vamos a continuar integrando todos los ingredientes y una cucharadita de mostaza la mostaza es al gusto si se lo quieren agregar pero siempre la mostaza le da un sabor bien rico bueno ya en este momento ya tenemos aquí ya lista lo que es la pasta de bocadito siempre ella se va a poner mucho más espesa cuando esté fría pero ahora ya la tenemos lista para entonces poderla poner a enfriar un ratico y terminar la presentación bueno mire aquí les voy a enseñar ya hace alrededor de una hora que lo puse puse la pasta de bocadito en el refrigerador y ya está súper espesa si ven miren apenas se se cae de él de la cuchara ve así que así es como debe de quedar si ustedes la hacen y está un poquito suave le pueden poner un poquito más de jamón o la dejan un rato en el refrigerador para que se les ponga espesa también les voy a recomendar que si ustedes preparan la pasta de bocadito y quieren que les dure varios días guárdalo en el refrigerador en un envase de cristal bien sellado y les va a durar alrededor de una semana de esta forma ahora vamos a preparar aquí para darle una probadita miren qué rico ha quedado esto esto está espectacular está riquísima pero en el color la textura y qué rico recuerden siempre mi gente si les gusta lo que hago suscríbase a mi canal déjenme en sus comentarios y los espero en el próximo vídeo hasta pronto